Ahora os vamos a explicar lo que ocurrió el Vierno y Santo. Los judíos querían matar a Jesús porque decían que era el rey de los judíos. Y entonces Judas, como era uno de sus apóstoles, sabía que Jesús, que algún apóstol suyo le iba a engañar y al que le daba el tronco de mi pan, ese era el prisionero y se lo dio a Judas. Jesús, en la última cena, le dio pan a Judas porque sabía que la vida creciera y también vestió el monumento de la mujer. Como ahora somos a los otros que Dios se ha ido. Y como Jesús sabía que nos van a matar, hasta ahora la muerte a su voz. Como Jesús tenga la vida de la sabiduría que la vida crea con nosotros y confiados. De repente un montón de gente, de personas, fueron conjuras, con antorchas y de conjuras. Aquel que le dio un beso es Jesús. Entonces le llevaron a Jesús ante Poncio Pilato y él le entregó a Jesús, le interrogó a Jesús y en él no vio ninguna culpa. Y como era costumbre, soltaron a un malo, les dieron a elegir entre Barabás o a Jesús. Le dirigieron a Barabás y mandaron a Jesús a votarle. Y luego los del pueblo, como Pilatos, se había lavado las manos, le mandaron a crucificar. Antes de partir, como Jesús decía que era un rey, le pusieron una corona de espinas y un manto de purpura para reírse de él. Y en el camino se cayó tres veces y como ya estaba muy cansado, le dijeron a una persona que se llamaba Simón Pedro que la ayudara. Cuando le crucificaron, le pusieron un cartel colgando que ponía ahí. Según lo que supone un trato desfavorable, le pusieron a la segunda persona. Jesús, como ponía en la escritura, sabía que el tercer día resucitaría. Y Jesús, nuestro maestro, dijo las siete palabras que en realidad son frases. Padre, perdonamos porque no sabes lo que haces. Hoy estaremos juntos en el Parabéns. He aquí a tu hijo. He aquí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandono? Tengo sed. Todo está con su madre. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y se murió. Recuerda que Jesús es nuestro rey. El que no soy. No, que sí. Hecho por Geray, Adrián, Carla, Lucía y Altar. Hecho por Geray, Adrián, Carla, Lucía y Altar. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, nos encontramos en el Museo de Arte de Ramnaola. Como todos sabemos, la Semana Santa es un periodo de celebración. La pasión y la resurrección del Señor nos ha traído muchas obras de arte, como pinturas, esculturas, música y cine. Os invitamos a entrar en nuestro museo. Esta pintura, titulada Primera caída en el Camino del Calvario o Pasmo de Sicilia, fue realizada en 1515 por Rafael Sancio. Representa una de las caídas que tuvo Jesús en el Camino de la Cruz. Aparte de Jesús, representan a Simón, María Magdalena y María la Virgen. Este cuadro actualmente está en el Museo del Prado. Como curiosidad, os puedo contar que ha sufrido un naufragio, pero que salió ileso. Este cuadro se llama La cruz de ficción y está hecho por Tintoretto en 1565. Este cuadro trata sobre Jesús en la cruz y este cuadro nos transmite la tristeza y que actualmente está en un abarro. Fernando García Herrera, un autor nacido en Hornochuelos, Córdoba, en 1967, nos ha dejado este bonito cuadro, llamada La novena estación del Viajusis, en el cual se ve la tristeza de Jesús. Este cuadro se llama La coronación de espinas y está pintado por Antón Bambí. Suele estar situado en el Museo del Prado. Y este cuadro trata sobre varias personas que rodean y escarnecen a Cristo. Y un soldado romano y un verdugo que le están colocando la corona de espinas a Cristo, mientras otro le ofrece la caña como cetro. Tiene una curiosidad, que es que el cintor Antón Bambí le regaló este cuadro a Rubens. Y tras su muerte, Felipe IV compró este cuadro y se lo llevó al Museo del Escorial, mientras que después el Museo del Prado se lo compró al Escorial. El título de este cuadro es El Cristo de San Juan, realizado por Salvador Dalí. Este cuadro se hizo entre el año 1951 y 1953. Esta perspectiva es desde arriba y abajo se divisa una gran bahía. En medio hay unas nubes que tienen colores misteriosos, luminosos y mixtos. Este cuadro suele estar en el Museo de Kevin Brown, en Reino Unido. Esta obra fue pintada por Diego Velázquez en el 1634, en un estilo barroco. Nos lo han traído desde el Museo del Prado en Madrid y se titula El Cristo Crucificado. Ahora os voy a hablar del cuadro de Cristiano llamado Jesús con la cruz a cueltas. Actualmente está en el Museo del Prado, pero nos lo han dejado temporalmente. Fue hecho en el año 1560 y representa la primera caída de Jesús, Camino del Calvario. Oye, Javi, ¿sabes qué es un sonido? Sí, un sonido es un poema con dos tercetos y dos cuartetos. Hemos encontrado varios sonidos que tratan sobre la pasión de Cristo. Ahora, todos juntos vamos a leeros uno de ellos. Con ánimo de hablar de confianza, de su piedad entre en el que volvía, donde Cristo en la cruz restarnecía, con el perdón que tiene la palabra. Y aunque la fe, que tiene la honra y la esperanza, a la lengua pusiera en nuestra tía, acordéme que fue por culpa mía y si era de mí tomar la confianza. Ya me volvía sin decirme nada, y como vi la llaga de costado, para os ser a la mano y lágrimas bañada. Hablé, lloré y entré por acariado, porque no tiene Dios por acertada, a lo que has dado con tu intento y un mirado. Bueno, os dejamos con la interpretación que Joan Manuel Serrat ha hecho sobre el famoso poema de Antonio Machado, La Saeta. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús en Nazarene? La Saeta es el cantar, al Cristo de los titanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Domingo de Resurrección Una vez mostró Jesús en la cruz, José de Arimatea se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo cogió, lo envolvió con una sábana y lo llevó al sepulcro, que era una cueva tapada por un árbol. Mujeres conocidas de Jesús le acompañaron a José y vieron cómo lo envolvían y cómo lo llevaron al sepulcro. Luego se fueron a sus casas a preparar perfumes para llevar. El día siguiente era el sábado y guardaban fiesta. El domingo las mujeres llevaron a la cueva los perfumes y vieron cómo la roja estaba apartada. Entraron y vieron que no había nadie, solo estaban las sábanas. Cuando salieron, dos ángeles se les aparecieron y les dijeron, ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres fueron a avisar a los apóstoles, aunque ellos al principio no les creían. Esto ocurrió en Jerusalén. En las iglesias se celebra este día de forma muy especial. Se hace un fuego y se enciende el cirio pascual. Y se entra a la iglesia con las luces apagadas y las velas encendidas. Es probablemente la fiesta más importante para los cristianos. El domingo de resurrección es el día en que Jesús resucita después de ser crucificado. Va al encuentro con sus apóstoles y luego sube hacia el cielo. También es el final de la Semana Santa. El domingo de resurrección o de Pascua es importante para los católicos, ya que con la resurrección es cuando tiene sentido su religión. Se realizan diversas procesiones religiosas en muchos países como Brasil. De las fiestas que desfilan representan a las personas que, entre otras cosas, se dedican a seguir los pasos de la Semana Santa. Las procesiones de histeria están llenas de color y alegría. Se mezclarán los pasos capirote de todos los colores que han desfilado a lo largo de la Semana Santa. En algunas ciudades los nazarenos van vestidos de blanco. Cada comunidad tiene su propio toque en las procesiones, que les hacen diferentes, únicos y únicos. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Jesús venció a la muerte y al pecado. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Jesús ha resucitado! ¡Hace mucho tiempo, en un domingo de resurrección! ¿Sabes que mamá no me ha dejado tomar una tortilla? Pues claro, porque estamos en cuaresma y no se pueden comer ni lácteos ni carne. ¡Tenía una pinta la tortilla! Como tradición, los huevos se bañan con cena para que se conserven mejor en la cuaresma. Esta es una muestra. Y en el domingo de resurrección se le van a la puerta de la iglesia a los vecinos del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Sabías que esta tradición es muy famosa en Estados Unidos, en el centro de Europa e Inglaterra? ¡Hala! ¡No lo sabía! ¡Hala! ¡Yo soy el conejito de Pascua, pero no tengo la idea! ¡No tiene nada que ver con estas épocas! Nosotros somos los padres que inventamos el conejito de Pascua para alegrar la fiesta a los niños. Nosotros somos los que escondemos los huevos de chocolate, pero realmente les decimos a los niños que ha sido el conejito de Pascua. ¡Yo soy ruso! ¡Y en mi país el huevo representa el amor y la nueva vida! ¡Bonjour, Monsieur! ¡Je suis français! ¡En Francia es tradición esconder los huevos bajo tierra y ir buscándolos hasta encontrarlos! ¡En mi país no hacer eso! ¡Vamos a buscarlos! ¡Mira un huevo! ¡Otro huevo! ¡Y otro! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! En una antigua tradición, los ucranianos que creían en Dios iban a la iglesia con una o tres velas encendidas, que se llamaban Trichy, Trinidad. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se me ha apagado la vela! ¡Eso quiere decir que voy a tener, que voy a tener una, una mala, un mal augurio en el futuro! ¿Y qué es eso de augurio? Pues el augurio es un anuncio de algo que te va a pasar mal en el futuro. Esperemos que os haya gustado. ¡Feliz Semana Santa! ¡Fiesta! Hola, hoy estamos de vuelta en el programa Cosas que no sabías y nos encontramos en el Colegio La Rahona para explicaros cosas sobre el arte del Domingo de Resurrección. Hola, ¿tú qué piensas que es el arte? Yo creo que son cuadros. ¿Tú qué crees que es el arte? ¿Pueden ser figuritas? ¿Tú qué explicarías sobre el arte? No sé, ¿esculpturas? ¿Y tú qué crees que es el arte? No tengo ni idea, pero ¿morirte de frío? Bueno, nos han enseñado de que no saben nada. ¡A investigar! ¡El arte es danza! ¡El arte es música! ¡El arte es teatro! ¡El arte es literatura! ¡El arte es cine! ¡El arte es todo lo creado por el hombre! ¡Eureka! ¡Lo han averiguado! Bueno, pues vayamos a ver los cuadros. Este cuadro es de Andrade y Bartolo. Se llama La Resurrección de Jesús y fue creado en el Renacimiento. Este es la Virgen Renacentista dibujada por Gottichili y su estilo es el barroco. Este cuadro se llama La Resurrección y está pintado por Pellini y su estilo es el Renacimiento. Este cuadro se llama La Resurrección de Cristo. La Resurrección de Cristo fue pintada por Pío de la Francesca y su estilo es el Renacimiento. La Resurrección de Cristo está pintada por Juan Correa de Vival y su estilo artístico es el Renacimiento. Este cuadro se llama La Resurrección de Cristo, está pintada por el Greco y su estilo artístico es el Manierismo. Este cuadro se llama La Resurrección de Cristo, pintada por Pichiano y su estilo es el barroco. La Resurrección está pintada por Rubens y su estilo es el barroco. La Resurrección. Este cuadro está pintado por Alberto Durero y su estilo es grabado. La Resurrección está pintada por Juan Bautista Maino y su estilo de arte es el Renacimiento. Este cuadro se llama Art Screensaver, está pintado por Rembrandt y su estilo es el barroco. Este cuadro tan bonito es La Resurrección del Señor, pintado por Murillo y su estilo es el barroco. Este cuadro es la incredulidad de Santo Tomás, creado en el siglo XVII, lo pintó Caravaggio y su estilo es el Tenebrismo. Bueno, pues están muy bien los cuadros, ¿no? ¿Pero no era el arte todo lo creado por el hombre? Pues claro, habrá que ver los poemas. Mirad aquí al viento, al desnudo, al hambriento de eternidad. Madre, madre, sobre tu seno hermoso, echado tiernamente, déjame así decirte mi secreto, mire a mi lágrima. Oh, la sanita, el cantar al Cristo de los titanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Pues hoy derrama noche el sentimiento por todo el cerco de la lumbre pura y amortecido el sombra oscura de lágrimas al fuego y voz al viento. Estos son algunos de los fuertes. Francesco de Quevedo. Lope. Eh... Rubén Darío. Antonio Machado. Bueno, ¿y qué tenéis que decir sobre todo esto? Y entonces. Un saludo. Un saludo. Un saludo.